Si estás en Venezuela y necesitas llamar a España, no te preocupes. Aquí te explico cómo hacerlo fácil y rápido. Primero, marca el Código de Salida Internacional de Venezuela, 00, o si usas un celular, solo pon el símbolo de más. Después, marca el Código de País de España, que es 34. Quedaría así, 0034, y el número de celular. Y, para guardar números españoles en WhatsApp, usa el símbolo de más. Luego pon 34, seguido del número completo. ¡Súper fácil! ¡Felices llamadas!